jeje bien soy mi canal y estamos en la reacción del capítulo número 5 de arifureta así que comencemos ya saben cómo es el formato del canal el anime acá transparente sin audio por temas de copyright los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción el link de donde yo lo veo para que puedan sincronizar y disfrutar la imagen y el audio completa sólo lo sincronicen y ya está y si quieren saludos en los próximos episodios me dejan en los comentarios también si quieren saludos en otros animes me lo dejan como saludame en vilanzaga texina fairforce canata nuestra doctores son un buen traidor arifureta lo que quieran y los saludos para arifureta son para pablo martínez jorge alberto mateo princes pablo pablo martínez lo dije y alex así que comencemos empezamos en 3 2 no y ya como siempre yo dije bueno digo que yo me leí hasta donde terminó el último episodio me leí el manga y la novela ligera hasta donde terminó el anterior capítulo que fue la pelea contra la aidera tras serpiente esa allí me otra vez se saltaron algo y bueno sabe cómo voy a ser yo es una de ser un trasero a él le gusta no no dejala es una loli abrazándote no en línea por qué está todo marcado aunque os haya caído y yo he comido carne monstruosa no le va a dar un super cuerpo físico De estar todo marcado O si Cuestión es un Ataku todo marcado Bien por el Y con superpoderes Silence Living in the sky Que bueno Es el opening Mientras yo Me acabo de dar cuenta que No puedo leer novelas ligeras O sea no me puedo imaginar nada No me puedo imaginar No puedo No puedo No puedo imaginarme Las novelas ligeras No me puedo imaginar las situaciones Tengo que Ver primero el manga Y después de ver el manga Leer la novela ligera Para ver todos los detalles Y unir entre viñeta y viñeta Entre las escenas Yo hago eso Miro el manga Después leo la novela Y toda la información De la novela que no estuvo en el manga La relleno Sabiendo lo que pasa Entre escena y escena Porque si no No puedo imaginar Imaginármelo Porque yo quiero saber Cómo lo imaginó el autor Y yo no puedo imaginarlo Cómo lo dice el autor Entonces El manga por lo menos Me ayuda un montón Llevamos 5 episodios Y aún no salen Del puto laberinto O sea El isekai del laberinto Se va a llamar Solo están en el laberinto Ay, qué pena Que solo va a tener 12 o 13 episodios Bueno Con lo que es este anime En realidad Con que tenga 12 episodios De 12 minutos Yo me hubiera quedado contento No Es para lo que es La novela ligera Y el manga Tendría que ser No sé Un anime como Kimetsu no Jaiba O Fire Force Algo así Tendría que ser Tendría que tener Esa calidad Este puto anime Con lo que es Esa es una novela Ah, la curó Con la ambrosia La ambrosia El agua sagrada esa Igual tuviste que usar vendas Porque Está todo herido Ay, cómo sonríe Con su boca Te violó, amigo Fuiste violado Por una loli vampira Qué suertes tienen algunos Parece un pirata, Hashime Con esa ropa Así holgada Y En la pistola Le tenés que hacer ropa Le tenés que hacer ropa Ah, no explica nada Me imagino que la novela Se explicarán De qué está hecho Y por qué se hace Y Todas esas weas Esas weas Uy Un Oden Aguas termales Cuántos meses Meses Sin bañarse Alto dolor Debe tener No, encima Todo el sudor Y toda la sangre Y todo Mi lluvia Fue rechazada Pobrecita ¿Por qué rechazó Una loli? Debe haber una llave O algo así O te va a tener que romper ¿Hay alguien ahí sentado? ¿Hay alguien ahí sentado? O Vi mal Ah, sin cadáver El residente A ti Te vete Mucho al círculo Pero que no le parecía nada malo Ya tuvimos bastante enemigo Que no tengamos otro enemigo Como un fantasma No sé Que intenta atacarlos O algo así Esos son todos sus memorias Vi una Sí Todo lo que pasamos hasta ahora Son memorias ¿No? ¿Quién es ese chico tan guapo? Digo ¿Quién es ese fantasma? Mátenlo Ah, se equivocaba Uy Parece uno de un idol ¿Un idol? ¿Es un idol? De estos animes de idols Es uno de ellos ¿Hacernos llamada el laberinto? Ok Ah, bueno Entonces no tienen tanta tecnología para Tecnología Poder mágico Para sellar su alma ¿No? Tipo Para que está ahí Conteste preguntas No pueda Ok Ok Oh Pero Dejen Dejenos Con Con Oscar Orcus O sea Él tiene información Importante Yo no quiero ver A Kouuki Y a Jisosu Jirosu Y a Kaori Y a Rintaro Y a todos estos A Giyama Y a todos estos Que se mueren No me importa en su vida A Mel tampoco Que lo maten todos Los técnicos Los técnicos Los técnicos Que encima son todos hijos de puta Bueno Son Pero son Son insoportables Los únicos Que son por lo menos decentes Son Kaori Y Jisosu Jirosu Jirosu Uf ¿Por qué tiene tanta su En su nombre? Jirosu Jisosu Jirosu Ese no es el mismo piso De Si El Peinado Follador El Bejimuto Es un Garen También van a aparecer Los esqueletos Esqueletos Especialmente Extraídos Desde Overlord Jirosu Así muy bien Estos dos Kouki Tu armadura Es muy buena Pero sos Un pelotudo Sos insoportable Chaval Encima Tu pelo negro Del manga Estaba mejor Oh, cabrón está valiente Pum, muertos todos No Ay, nos van a poner a pelea de estos No me importa lo que les pasen a estos Destellos el tiempo Ya está al nivel 65 Por lo menos Tiene que por lo menos Tiene esa cualidad de líder Si la tuvo con la clase No la va a tener en el campo de batalla Fuerza de Herculea Uy, se la revancó Fuerza de Herculea y para un toro Falta que sea un león, ¿no? Un raguño le hizo Melt Como rebotaban Recuperación divina Es el que tiene los ojos tapados Es igual a Kirito Tiene el mismo peinado Eh, creo que va a la retagú La Loli No va a tener a la Loli La Loli es la más importante de este grupo Es el banco Bueno, no Hablé antes de tiempo Uh, bufos Ella no te quiere tanto Ella quiere a A Hashime Hashime El demonio Del laberinto La animación Uh, Limit Breaker Tiene Limit Breaker Y ya está No es una vez O lo desactivó So Limit Breaker Empezó a brillar Hizo un ataque Y ya se cansó Y ya lo apagó A ver si No Me imagino que cada habilidad Hasta tiene una mejora O un nivel superior Tipo, no sé Una de curación Curación media Y curación alta O la misma curación Pero evolucionada Y me imagino que Romper Límite Tendrá algo más ¿No? O sea Me imagino que sea Limit Breaker Roctura del límite ¿Qué puede tener? Algo más allá del límite Aquí a ruptura del límite Estaba por decir Algo como una sobrecarga O algo así Como una más Tipo Romper el límite Y una sobrecarga Para, no sé Si romper el límite Duplica tus estadísticas O te hace superar Tus estadísticas Sobrecarga Te las duplica O te las triplica Un par de veces Por un periodo de tiempo No sé Un minuto Treinta segundos O algo así Pero dije Ya Limit Breaker Sería Una sobrecarga De tu poder Porque estás rompiendo Tu límite Así que no tendría sentido Así que Oscar Tiene cara 2K Arreca no Tal vez cuando sea más viejo Ah no Verdad que murió Ah pensé lo habían atacado Grabado en su Memorias Poder ¿Qué le grabaron? Memorias Libertadores ¿Quiénes eran Libertadores Ellos O los dioses Bueno Los dioses No tendría sentido Ellos Ah no Porque dijo Los iris Esos Los disidentes Que No eran No eran Ni dioses malos Ni disidentes Eran libertados No entiendo Voy a tener que leer La novela de nuevo Ah Aprendí una magia O sea Le dieron Memorias Y no solo eso Sino que Magia de creación Él le viene Re bien Magia de creación Ya que él es Transmutador Alquimista No sé O sea Le viene perfecto El primer poder Que obtiene Es Él sabe Transmutar Y ahora puede Crear objetos O sea Los combina Y puede hacer Un montón de cosas Ah Si crea el brazo Ah Porque es creación Más transmutar Que así le puede dar forma Y puede saber Los mil Que cheto Che Y el ojo Está herido O lo perdió Para siempre Porque en el En el opening Y el ending Usa un parche O sea Lo perdió Para siempre O lo puede recuperar Y van a deshacerse Del cuerpo Para fertilizar El campo Que es eso No entiendo Yo no leo Esa letra Voy a desenterrar El cuerpo Se me encanta Bueno Tiene hueso Se ve más chiquito Que el hueso Es más chiquitito Que el dedo Ahí le queda Muy grande La ropa Que linda Si Ok Si en uno Lo hiciste Me imagino Que nosotros También Son Otra vez Lo dijeron En algún momento Si lo dijeron En la novela O en el manga No me acuerdo La verdad No me acuerdo Si lo dijeron No me acuerdo Y si no lo dijeron Mejor Porque no sé Por favor La novela Me dijeron Que tiene 12 volúmenes 12 volúmenes Y el primero volumen Fue de un laberinto Cada volumen Tal vez sea uno 12 laberintos Bueno Tal vez Uno sea una guerra Contra los dioses O otra Intentando volver al mundo O peleando A ver 12 volúmenes No creo que sean 12 laberintos 8 o 9 Por ahí Yo creo 8 o 9 Es que Es que sería muy feo El número 8 o 9 10 10 o 8 10 o 8 Porque son números lindos 8 laberintos 10 laberintos Números pares Son bonitos Bueno Ahora es 9 Número Ahí un par Y me caga todo O 7 Estoy seguro Que va a ser un par Porque con mi suerte Y con mi suerte Va a ser un par ¿Dormiste con ella? ¿Qué te cambia de nariz? Hasta la besaste O sea Supuestamente Ella es una pareja ¿No? No, no Sos una loli preciosa Y en serio Sos vampiro O sea Te puede chupar La sangre ¿Por qué algo tan ilegal Es tan bonito? Un revelador Un revelador Era re agarra Buruki sexo El viejo ese Eh, 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 eh Chue Tranquilo Cuando Hajime Es asaltado por una loli La suerte de algunas Oh, el brazo Oh, con la misma animación Del metal De este anime Se ve muy raro Pero se ve bien Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Matrimonio Matrimonio Wow, wow Una Hammer Perdió el ojo Y se puso un rubí de ojo Una minigun Un cañón De misiles O de rayos Comida de monstruo Porque parece Como si tuviera Colmillos Se arreglaba En los casos Cuando comía Uy, eso va Y con esas Tormendas Espina Para que no se oye Eso sin matrimonio No, rechazado No, lo Ah, no Si me pasa lo mismo No Listo Ya se casaron Es oficial Yo he por Hajime Forever En Ever Forever Que elegancia Las de Francia No, mira esa Corbata Con esa Campera O ese saco rojo No Que ropa En fachera Y ella también Está súper linda Con las botas Y las medias negras Y el coso Como el abrigo De detective Que brazo fachero Hoy me has atacado Por dioses Dios caneki No te preocupes Su Encima tiene Un rubí de ojo Y un ojo rojo Es un Es una kuma Es un demonio El demonio del abismo Bueno Del laberinto Bueno es un abismo Porque cayó un abismo El demonio Con la princesa Vampiro Wow Y después hay una conejita O sea La reina coneja La reina animal Y después hay una Con ropas negras Tetona La diosa De las tetas Dios Una sacerdotisa Será Porque tenía un kimono Ah lo tiene enganchado Así Yo pensé que Ah bueno Y como lo controla O sea Entiendo que Si es un brazo Si Pero O sea Lo puede controlar Bien O sea Tiene nervios Puede sentir dolor Puede mover los dedos Puede O tiene algo Super mecánico Donde no se Reaccione con algo Y pueda moverlos Mira esa Está más buena Tiene un kimono Eso es una Sacerdotisa De acá de la china Si es una puta Yo quiero ver a la conejita Porque tiene como Los mismos colores Que el Kaori El blanco Y así Celestito Y es muy bonita Ella no tenía Tantas tetas Esa no tenía Tantas tetas Me están cagando Y me gusta Y estas son Las retos De la clase ¿No? Y la sensei Churuso no tenía Tantas tetas Pero me alegro Bien por ella Le crecieron Y bien por a Hashime Si se no encuentra Churuso Y Kaori Se le unirán Kaori tal vez O no En realidad yo creo que Kaori Le va a romper Tanto a los huevos De que se De que vuelva Que tal vez vuelve O se va a hacer Ostinada Tipo de seguirlo Hasta que vuelva Tipo No entonces iré contigo Hasta convencerte De volver O algo así Es la típica Personaje que haría eso De lo común A lo más fuerte Del mundo De que mundo De tu isekai O de mi isekai Bueno Ahora si Si les gustó la reacción Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Mi canal En una reacción De anime De esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane Típica de la reacción